¿Qué bueno sería? Que me besará Lo que pensé, lo que soñé Que tú de mí, que yo de ti Tú conmigo, yo contigo Así ¿Qué bueno sería? 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 ¡Qué bueno sería! 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 Que bueno sería, que bueno sería, que bueno sería que me adorarás. Que bueno sería, que me mimarás. Que bueno sería, que me quisieras. Que bueno sería, que me besaras. Que bueno sería. Lo que pensé, lo que soñé, que tú de mí, que yo de ti, tú conmigo, yo contigo. ¡Qué bueno sería, qué bueno sería, qué bueno sería, qué bueno sería! ¡Gracias por ver el video! ¡Qué bueno sería, qué bueno sería!